En las escuelas públicas de Mapleton, nuestra misión es proveer a los estudiantes lugares seguros para aprender y crecer, jugar y participar, desarrollar y nutrir sus sueños. Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes a la escuela el jueves 27 de agosto. Estamos reabriendo nuestras escuelas con la seguridad como nuestra máxima prioridad. Nuestra guía de ruta hacia la reapertura está respaldada por seis estrategias clave que nos guiarán para brindar una educación de calidad en un ambiente seguro y saludable. Las seis estrategias son comunidades saludables, edificios saludables, salones de clases saludables, horarios saludables, actividades saludables y políticas saludables. Ahora más que nunca debemos trabajar juntos como socios para alcanzar nuestro objetivo compartido de reabrir nuestras escuelas. Veamos más de cerca nuestras seis estrategias y lo que eso significa para usted mientras nos preparamos para regresar a la escuela.